Queridos amigos, nosotros somos los reyes de la fiesta, donde la fiesta nunca te fina. Les presento a este señorón que es el Gordeto Cobar. Tu ya eras conocido porque te daban mucho arritia en donde estabas, pero ahora te vamos a dar más cariño. Le queremos decir a todos los amigos que estamos en mi capricho, un lugar bien bonito, recomendándolo, un lugar donde se cena, estamos en la infimbre. No, la mandé por email. Ahorita cancelé mi Facebook. No, lo acabo de cancelar ahorita, ahorita hace ratito porque estábamos peleando con mi novia. Estoy a punto de llegar, ya mañana me voy, estamos peleando, canceló ahí el día y el día.